Hola mi gente, bendiciones, de verdad que es un placer, un honor estar de nuevo en tu segmento juvenil Excelencia Cristiana, de verdad que nos encontramos felices por estar en este lugar compartiendo Palabra de Dios, temas de bendiciones para ustedes, así que yo quiero presentar a mis compañeros que están muy enfocados en otra cosa, lo tenía que decir. Activo, activo mi gente. Oye, pero no van a dar nuestra pela, está aquí arriba. Claro, ok. Hola Neth y hola Alejandra. Hola Pastor, ¿cómo está Alejandra? Todo bien, gracias a Dios. Vamos a saludar a todos ustedes que están detrás de esta cámara, a esa audiencia hermosa, que como siempre nos viven apoyando, compartiendo nuestros videos, suscribiéndose a nuestros canales de YouTube. Excelencia Cristiana Televisión, siempre recuerde suscribirse a su canal de YouTube. Así es. Compartirlo con sus contactos Porque hoy hay un tema durísimo Dime Arnetti que lo que es Hello, hello mi gente Dios le bendiga Que bueno volver a verles Que bueno volver a escucharles también Esos comentarios que siempre estamos pendientes Leyendo cada uno de ellos Nutriéndonos y viendo sus opiniones Le damos gracias de verdad Por el apoyo que hemos tenido en tan poco tiempo Y nada, hoy tenemos un tema que pique y se extiende Así mismo Y para el tema de hoy Ay mi madre Vamos a buscar chile porque eso es chile Espérate a Alejandro Espérate a Alejandro Y el tema ¿Lo decimos a coro? ¿Vamos a decirlo a coro el tema? Está bien Vamos El tema de hoy es Adiós Adiós Vamos a combinar Nosotros estamos como Divididos Era para eso que ustedes querían decirlo en coro No, no, no Vamos de nuevo Una, dos y tres Adiós A Dios orando y con el mazo dando Ey señores Está fuerte ese tema Mi gente El tema de hoy es Adiós orando y con el mazo dando Es una expresión que se utiliza en el ámbito Eclesiástico Donde algunos cristianos o creyentes Y también en converso Pero el converso es una práctica normal Normal, exacto Pero dentro del cristianismo hemos escuchado estas prédicas Barón, usted está orando con la sierva y con el mazo dando Así como medio rebequena Y no solamente se escucha, por ejemplo, en el ámbito de pareja Sino también personas que están en un proyecto o lo que sea Y la gente te dice, mira, adiós orando y con el mazo dando O sea, como quien dice, ora, pero actúa Exacto Es bueno expresar y es bueno aclarar a todos nuestros Seguidores Seguidores, a todos nuestros ¿Cómo es? Ollentes A todos nuestros oyentes, exacto Porque nos escuchan algunos y otros nos ven Nos ven, exacto Entonces hay que aclarar Que cuando hablamos de adiós orando y con el mazo dando Esa expresión tiene muchas, muchas telas por donde cortar Exactamente Tiene mucha connotación Exacto Hemos escuchado a gente que dice, en el ámbito, afuera Es que te, es que te, es que te, es un tema tremendo Hay que tener cuidado ¿Quiere acomodarlo para que usted entienda lo que entendió? Exactamente Pero no se preocupe que luego se lo vamos a sacar hoy Señores, me tienen apretado con este tema Miren, miren, vamos a aclarar Lo que pasa es que hay cristianos que dicen que están orando Y hace rato ya empezaron a hacer cosas que son de novio Entonces se come en el bizcocho antes del recreo Entonces vamos a hablar claro Exacto, yo vengo a hablar en nombre de todas esas siervas Y todos esos siervos Espérese, porque yo he oído que la iglesia se puede tener amigos con derecho ¿Qué? No creemos en esa vaina Que sí No, no, no creemos en eso Pero eso es lo que dicen No, no Que son amiguitos y que están haciendo sus cositas Mire, mi hermana, mire, yo les voy a decir algo Este tema va dedicado a todas esas parejas Novios escondidos sin propósitos Porque les voy a decir algo Es que si están escondidos Repite eso Novios escondidos sin propósitos ¿Sabes por qué son escondidos sin propósitos? Por eso, porque si son escondidos no tienen Es muy profundo Señora, que hay una profunda Eso es ciencia Eso es ciencia Mira cómo está saliendo uno No, pero No, pero fuera de eso Hemos visto eso Claro que sí Si usted tiene una pareja Y usted lo está ocultando a ambos Dice que no Eso es sin propósito Porque todo noviazgo va con un destino Espérate Alejandra Espérate ¿Tú quieres decir que si tú estás orando con tu pareja? Sí ¿Es que no son pareja? Es el punto Pero Oye lo que pasa Es el punto Porque oye lo que pasa aquí José O sea que orando no se podía ir al cine Claro Tú vas con tus amigos al cine Es que hay amistades con propósito Ajá Que eso es lo que nosotros queremos Lo que pasa es que ahí es que se está ligando como medio mundanizando Ok ¿Por qué? Porque si tú y yo somos amigos Ya sabemos que nos gustamos Que nos caemos bien No, pero es verdad Oye, nos estamos gustando Te estoy oyendo aquí Nos estamos gustando Agnetti copia Copia Ya, equipo táctico Óyeme Ya ustedes saben que los dos se están gustando Están orando con un propósito Sienten atracción Sienten atracción Pero te dice el siervo Mira, vamos al cine Vamos a esto Ok Se acepta Ok Pero de ahí a yo estoy en el cine Agarrándome de mano Y que un piquito ya es otra cosa Ya son novios Porque yo escuché a un conferencista Que estaba diciendo Él dijo Que eso de agarrarse de las manos Y darse besitos Esos son privilegios del noviazgo Exacto No se le da privilegio A aquel que no tiene todavía compromiso Exactamente Gran problema Entonces es el problema Que hoy estamos viendo dentro de las iglesias, señores Mira, ustedes saben algo Yo Empiezan a disfrutar de los privilegios Antes de tomar la decisión Exacto Son un salta para atrás Wow, que locura Quedó, mira, natural Hay que coger Wow, que locura No, miren Ustedes saben que Cuando yo entré a la iglesia Yo entré con la perspectiva De que tú entrabas Y era una sola persona Ya para el matrimonio Ajá Como si no, no se va O sea, pero Señores A hoy en día Esto va muy amplio Esto va muy amplio O sea Yo entré a la iglesia Y yo decía Bueno, no Yo voy a entrar a la iglesia Voy a conocer a mi siervo Ahí mismo te va a entrar Y ya con ese me voy a casar O sea, yo no voy a tener dos o tres Y yo me consideraba Santa No, ya Y todo Pero luego O sea, la misma presión de grupo Me hizo en un momento de mi vida Hacerme entender que yo era una pendeja Porque mientras otros estaban Pica aquí Pica allí Pica allí Pica y se extiende allí Pica y se extiende allí Sí Yo estaba como que No, señores Pero Y aquí no Como que Espera un solo Y cosas O sea Tú lo que estás diciendo Es que hay gente Hay hombres y mujeres En el evangelio Que son Catadores Catadores de siervo Claro que sí Señores Andan probando La copita de vino Sí Como mujeres Hoy en día Es muy natural Decir entre amigas Ay, porque yo estuve con fulano Y de tal iglesia Y ahora No, mira Miren, yo le voy a decir Por ejemplo Yo he visto el caso De parejas O novios Que tuvieron una relación Y terminaron Y dentro de la misma iglesia Encuentra la otra pareja Y vuelven y terminan con esa Y dentro de la misma iglesia Yo particularmente Yo particularmente Yo he visto peores Yo he visto parejas De cien en el altar Mami, mira Estamos en Guacalla No, no, digo Que fue de Dios Y después Y vino otro Yo he visto gente Que se atreven A dar conferencia De noviazgo Y se atreven a hablar Que son ejemplos Y se atreven a decir Sobre todo No, espérate Porque es verdad Señores Usted no te asegura Que una persona Viene de Dios Usted no puede estar Asegurando nada Alejandra Alejandra Y si se confundió Esa persona Y dijo Esta es la pareja Que Dios me tiene Y en lo adelante Después de dos años Un año de relación De noviazgo Se da cuenta Que no es de Dios ¿Qué pasa? Que pida perdón Que lo diga Que lo diga Es público Claro Como lo digo en público ¿Esto fue de una conferencia En público? Mensaje acá Atención mi gente Si usted dijo en público Oiga Si usted dijo en público Que esa mujer O ese hombre era de Dios Y después usted se da cuenta Que no era de Dios Dígalo en público también Admita su error Es que si usted lo hizo en público O sea Como yo digo Si usted lo hizo Así lo que tú dices No Pero me lo veo aquí Si usted lo embarró en público Si usted lo embarró en público Líguenlo en público Exacto Porque tú no Es verdad Porque tú no puedes Venir en público Porque es que hay una imagen De los nuevos creyentes Hay un amor A los nuevos creyentes O sea de tú decir Delante de un nuevo creyente Que ellos se ilusionan Con eso Así viene de Dios Tú te puedes confundir Porque el Señor El corazón se confunde No vamos a juzgar Pero públicamente Tú decir Uah señores Yo esto y aquello Y edifica más A que tú entres Y luego dices Que ya no es de divino Con otro Para mí es muy Muy serio Decir que una persona Viene de Dios Muy serio Mira Hay que tener cuidado Mira Yo voy a aparecer Ahora como Bautista Ok Dale para allá Hay una Que me está observando Y que me dio los otros días Mira Tú eres bautista Me mandó mi funda Y yo Comandante Usted sabe que no Yo soy bautizado De los pies a cabeza Hablo lengua Y le hablé Y le dije A una persona Que yo respeto mucho Miren Realmente El tema de que Dios me dijo En cuanto a pareja Es muy delicado Sí Muy delicado Señores que yo La Biblia Registra Pocas veces Que Dios Le buscó esposa Y le buscó pareja No fue a todo el mundo Es que en la Biblia No habla del noviazgo No No habla del noviazgo Pero de buscar pareja De buscar pareja Exacto Para casarse Antes quienes le buscaban La pareja Incluso Eran los padres Y vemos historias Que incluso le pedían Señales a Dios Por supuesto Pero tú no puedes Involucrar a Dios Siempre Ah no Esa mujer me la dio Dios Señores Ese hombre me lo dio Dios Sin tener la certeza La seguridad Las señales Que tú demandaste Para certificar Que esa pareja Te la dio Dios Y me voy más lejos Con ese comentarito Es que él tiene La vagabundería Dentro de la iglesia De que Dios me dijo Dios me dijo con aquel Dios me dijo con este Y yo me dijo con este Y vivo con todo el mundo Pero no sé A qué se debe Que la mayoría de gente Que dice eso Dios me dijo Que era contigo Son la mayoría de gente Que son separados De esa relación Sí O sea siempre Se le levanta el diablo Porque Dios me dijo Que era tú Y que si yo qué Y que si lo otro Mira cuando Dios Te dice a ti Que alguien es para ti Créeme que tú No tienes ni siquiera Que decirlo La misma gente En tu relación Lo va a notar Pero es que Dios Fue que lo dijo Exactamente Entonces No pero que son gente Que Dios le habla diario Porque yo Pero al pueblo de Israel Dios duró cuánto 40 años sin hablar Hay que tener mucho cuidado Porque las emociones Que pueden hacer pensar Y la Biblia dice en Jeremías Que engañoso es el corazón El corazón Más que todas las cosas Pero señor Ustedes no se han dado cuenta Que hemos sacado el tema Porque es otro tema Que vamos a traer Entonces Orando y con el mazo dando Porque este tema De orando con el mazo dando Va ahí ligado con eso Pero nosotros queremos Mandarle fuego también Es a esos jóvenes Que están Dica en la iglesia Ella dice Dica nosotros Nosotros Pero está hablando ella Pero Es que ella se siente respaldada Dale para allá Dale para allá Fluye Que tú sabes Que estamos Fluye profeta Oye lo que pasa Mira lo que pasa A José Luis Agnetti Miren Por ejemplo Yo he conocido parejas Que no quieren Que los pastores Yo soy hija de pastor Y vivo eso O sea Ustedes sientan Miren Ya yo noto Que ustedes están orando Ustedes están en una situación Ustedes se les nota la atracción Se está diciendo por ahí Ah no Nosotros lo que estamos Es orando Orando y saliendo Pero te lo encuentran En a precio En a todo 25 En un chimi Una que se yo Que juntos Sentado agarrado de mano Y atándose un piquito O te encuentro una gente O agarrado de mano Que te dice Mira había fulano Agarrado de mano Yo no sabía Que yo era en pareja Entonces Ahí viene el descrédito Ahí viene el descrédito Y viene la conversación Es negativa Entonces ¿Por qué? Pero ¿Por qué tú no decir Si nosotros nos gustamos Vamos a darle Sí Pero que son gente Que están esperando Miren yo cojo Unos piques espirituales Con gente ¿Cuáles son esos piques? Óyeme Óyeme Duran Óyeme Duran Duran 15 años Orando Diciendo con una muchacha Ya después que se han besuquiado Orando Pero van donde los patores Y dicen que no Que orando Que yo también Y ya se han besado Hasta la sombra Óyeme Pero ellos necesitan Que Dios le hable Mínimo ellos necesitan Que Dios le baje del cielo O se le muestre Como a Moisés Y le enseña Y le diga Sí mi hija Él es el tuyo Está bien Pero si Dios no te ha hablado Tú no tienes que entonces Ni besarla Ni buscarla Ni comprometerla Porque ahí hay dos puntos Discúlpame que te interrumpa Annie Hay dos puntos Yo creo que Una es La A veces la falta de ética De muchos pastores Exacto Una es esa Porque yo he visto el caso De que dos jovencitos Se están conociendo Y al otro día No hay que subirlo a la altar A ustedes No hay que decir públicamente A la iglesia Que ustedes están Ustedes tienen amor Y están ahora No Ahora si usted sabe Que puede conversar Con esa chica Exacto En el tiempo del galanteo En el tiempo de la conquista En el tiempo tal vez Donde tú puedes decirle Mira tú me agradas Yo quiero conocerte Yo quiero hablar contigo Yo quiero tener Una conversación Exacto Fluida contigo Para saber cuáles son tus gustos Pero Bocero ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy oyendo Lo que pasa es que Hay muchos siervos varón Que no les conviene Que sepan que está hablando Con una Pero es por eso Porque ya él tiene un call center Ah Es el tema Siervos call center Entonces El tema está en que Cuando a esa sierva Tú le invitaste a orar O a esa muchacha Tú le invitaste a orar Le dijiste Mira vamos a orar Vamos a ponernos de acuerdo Vamos a conocernos Vamos a tratarnos Si tienen que ir al cine Van al cine Exacto Sin ningún tipo de compromiso Sin compromiso Yo creo Que después de un tiempo Si se están manejando con eso Si se están manejando Con esa línea Y que líderes sepan Que ustedes están orando Su familia Sepan que están orando No, no Porque tú siempre tienes que informarle A tu cabeza Ahora tú lo que no puedes publicarlo De repente Exacto O de inmediato Tú no sabes si va a funcionar Exactamente Porque en esa etapa Donde tú estás conociéndolo Posiblemente tú te das cuenta Exacto Que no Que no es la persona Que no es la persona Si la persona con quien tú estás orando Es de la iglesia Pueden que conozcan cosas Que tú no sepas Por supuesto Estás perdiendo información Por no hablar Por no informar Dino de ese pastor Estás hablando con fulano Exactamente O no sabes en el proceso Que el pastor Y esa persona tiene Exacto Para sanidad O cualquier cosa Si tú no lo conoces Exactamente Porque los pastores No cuentan divulgando en un altar Fulano está en un proceso De sanidad Exacto Hay informaciones Que se manejan Muy personal Claro Y los pastores Te pueden orientar No, date un tiempo Espera Pero no, ya eso no está José Ay neti Ya eso no está ¿Qué es lo que está? Ahora tú agarras Te conseguiste tu siervo El siervo vino Ustedes son amigos Pero amigos ya tú sabes Amigos de gárate de la mano Exactamente Es que yo creo que sea mal interpretado El término orar Exacto O sea, cuando yo voy a orar Ya, no, ya la oración Oye, yo me voy a la dices Orar es orar Es que el problema es Que si yo digo Que yo voy a orar Para que el señor me confirme O me dé dirección Con una persona Yo no puedo estar tomando decisión Antes de que yo confirme Exacto Yo tengo que esperar Y ese es el problema Que las generaciones de ahora No quieren esperar Quieren dar el mazazo Miren, yo recuerdo Yo recuerdo Porque es normal Que dos cuerpos que se atraen Quieran incidir en un beso Ah, pero de esta química Y de todo Claro Y sanio Miren, yo recuerdo Que cuando yo empecé A conocer a Karen Y estábamos en el cine Sí Tú sabes Yo dije Rebequén Amo en el cine Y yo quería besarla Yo quería un besito Para confirmar Si ella estaba Porque Es el cuento de camino El cuento de camino Y que para confirmar Si estaba Y la ruida me dijo Así, mana Mira Así a lo seco Ya usted ha dicho Dos que lo ha matado Me dijo Una pregunta Tú y yo somos Tú y yo somos novios Para tú besarme Ay Bien hecho Tú y yo no somos novios Y no pude darle un beso Hasta que no Me hice novio de ella Muy bien Porque no aceptó Que yo le diera un beso Yo quería decir Que tú sabes En el cine El frito De la cosita Déjame Intentar dar un beso A ver si es verdad Que está Porque ella no me ha dicho Que te enamorá Y cuando voy Me dice Aguántate ahí Así mismo Es que la mujer Si desde el principio No pone un límite Pero la mujer Es la que tiene O sea Los hombres tienen que poner límite Pero la mujer Es que pone los límites De la relación Es que yo siempre Hay una frase Que puede ser Un poquito feminista Como que el hombre Llega hasta donde la mujer Lo deje Y es una realidad No es así Igual que el hombre También Porque vamos a hablar El hombre también Si usted Si usted como hombre Yo le Usted dice No Sí Pero la práctica cultural Que no es la No es la correcta Tenemos que estar claro Con eso La práctica cultural Es que el hombre Es más débil A esos tipos De atracciones Que la mujer La mujer se resiste Un poquito más La mujer tiene Un poquito más De dominio De Tú sabes Se controla más El hombre Cuando está enamorado Y quiere darle Un beso a la chica Se lo quiere dar Si la mujer Se lo quiere dar Se lo da Ahora la mujer Puede estar Enamorada Aficiada Una mujer Tiene la capacidad De estar Totalmente Emocionada Involucrada Emocionalmente Y si dice Que no te va a dar Un beso No te lo va a dar Pero un hombre Cuando se mezcla Emocionalmente Porque el hombre Tiene instinto Por impulso Por eso es Que se dice Que la mujer Es quien pone pauta En la relación Pero señor Este tema está demasiado bueno Yo creo que este tema Tiene que ir con una segunda Y para los que nos están escuchando Aficiado es una persona Que está full enamorada De otra persona Que no puede ni respirar Tenemos que aclarar Cuáles son entonces Para finalizar Cuáles son Las cosas que se deben Y no se deben Por ejemplo ¿Puede Una pareja Que esté orando O conociéndose Besarse? Claro que no No se debe ¿Puede una persona Que está orando En su relación De noviazgo? ¿Pueden ir al cine? Sí, pueden Pero sin compromiso De nada Bueno, yo te voy a decir algo Ahí yo siempre fui a RT ¿Tú no fuiste al cine Nunca con tu enamorado? Nunca ¿No fuiste al cine? ¿No fuiste al parque? Mientras nos estábamos conociendo No ¿Después que fueron novios? Sí Ok Anetti, tú de ahí ¿Usted sabe que orando Vamos a ir al cine? Ahora, no digo No digo que esté mal No digo que esté mal No, no está mal Por algo personal mío Tú entiendes Que no era lo que rey Exacto Yo, porque tú tienes Tú no puedes salir Ahora sin compromiso Sin agarradera de manos Sin agarradera de todo Entonces, Anetti Ahí, mira Ahí entonces cabe Que entonces como somos amigos No estamos No hay nada Entonces Si el siervo no te pago el cine No hay problema No, yo pago No, yo pago Eso es Eso es Quiero decir que si el siervo No te da para el salón No venga Es orando Amén Es orando Exacto Entonces, evidentemente Ya ustedes saben Orando y con el mazo Dando fue el tema Si quieren escuchar más De nuestro canal De nuestras programaciones Busquen en el canal de YouTube Excelencia Cristiana Televisión Ahí tenemos bastante contenido Ahí tenemos temas maravillosos Para que usted Los comparta Será hasta una próxima Entrega Bendiciones Bye Bye Adiós Bluuu Mid Flav cant器 ¿Es salir de la madre? ¿Es nada